Nacional, España. Los obispos europeos piden redescubrir las raíces cristianas de Europa. Los obispos católicos de Europa instaron a sus ciudadanos a despertar y encontrar una nueva esperanza redescubriendo las raíces cristianas de Europa. En una reunión en Santiago de Compostela, los líderes de la Iglesia de 45 países europeos se reunieron en el periodo previo a la salida prevista de Gran Bretaña de la Unión Europea y la inauguración de la nueva Comisión de Gobierno de la Unión Europea. Europa, regocíjense por la bondad de su gente, de los muchos santos ocultos que todos los días contribuyen en silencio a la construcción de una sociedad civil más justa y humana, dijo el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Como vigilantes de la mañana, vigilantes y listos para señalar el nuevo día, queremos dar un mensaje de esperanza a una Europa en apuros y decir con fuerza, despierta Europa, prosiguieron. Los obispos explicaron que Europa enfrenta contradicciones de el deseo de Dios, la fragilidad de la vida cristiana y el deseo de los derechos humanos universales, pero al mismo tiempo la pérdida del respeto por la dignidad humana.